Elba mala nunca muere 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We dance to learn those lessons as our story continues to unfold. Our beat, our words, our melodies, our gifts from the givers of those gifts. We're merely the terminals through which they have passed. So as you struggle to catch the rhythm with your feet, ask yourself, can you really dance to my beat? We look forward, that's it? I feel like any more boy except you. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estoy con la mía jugando sola Me voy Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy Me voy Ya, dame la Motorola Motor, motor, motor Motor, motor Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy Estoy con la mía jugando sola Somos la nueva ola Llámame la Motorola Y así está En otro way Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy En otro way Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy Me voy Cuando te quiero Estoy con la mía jugando sola Me voy Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy Estoy con la mía jugando sola Estoy con la mía jugando sola Me voy Me voy Cuando te quieras dar cuenta yo no estoy Por favor Me voy Me voy Estoy con la mía jugando sola Como te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!